¿Ves? ¿Puedes darme una mano o al menos un dedo? Bien, así. ¿Tú qué se te dio tiempo? Vaya, la ley de Morphe está muy fuerte. Lo que necesitamos es potencia. Tendremos que improvisar. Mesa y soja de dieta. Cúbrete, amigo. ¡Sujétete bien! Chicos, ¿qué está cerca? ¿Puedo sentirlo? ¡Mario! ¡Soy muy rápido! ¡A sus posiciones, amigos! Melissa, el extintor, Zack, trampolín. ¿Listo? ¡Listo! ¡Listo! Una milésima de quincena. Y no está en llamas. ¡Ah! ¡Hablaste antes! Pero no pasó a mayores. Amigos, ella es Verónica. Verónica son mis otros dos amigos. ¡Hola! Ok, ¿y cómo es que ustedes se conocen? Verónica fue mi última niñera. La única que resistió. ¡Oh! La única lo suficientemente lista y creativa para lograrlo. Tenía una mochila que tenía justo lo necesario para reparar cualquier desastre. La ley de Morphe es fuerte, pero ella era más fuerte. Gracias a esa mochila. Y esa es su mochila. Así es. ¡Él se la ganó! Será mejor que vuelva por su bebida. Tuve que usar la soda de dieta y mentas para improvisar la propulsión. Está bien. No te preocupes por mí. ¡Oh, no! Es un placer. Yo era una gran fan de los leñazags. ¡Ya me voy! ¡Tala, tala, tala! ¡Mua! ¡Volveremos pronto con la soda! ¡Oh! ¿Pizza? No lo entiendo. ¿Cómo es que sabe tu nombre? ¿Y qué rayos es un leñazag? Creo que jamás lo sabremos. A no ser que busquemos leñazags y tala, tala, tala en Internet. ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Esto se pondrá bueno! Sé que me extrañas, pues junto con las nubes me acompañas. Las hojas caen y vuelo por montañas. Y mis brazos tú haces fresca en la mañana. Mi corazón fuerte es. Y con razón yo me rindo a tus pies. Después sin ti, el piso se movió. Así seré. Como un troco que cayó. ¡Tala, tala, tala! ¡Dálame el corazón! Yo estoy callando con toda emoción. No, no, tú eres mi ilusión. ¡Tala, tala, tala! ¡Tala, tala, tala! ¡Tala, tala, tala! ¡Dálame el corazón! ¡Es tan sensible! ¡Sí, verdad! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Te daré este dólar que encontré en tu bolsillo! ¡Oh, puedes conservarlo! ¡Dálame el corazón! ¡Tala, tala, tala! ¡Ya voy, mamá! ¡Tala, tala, tala! ¡Dálame el corazón! ¡Y estoy callando con toda emoción! ¡Tú, no, tú eres mi ilusión! ¡Tala, tala, tala! ¡Dálame el corazón! ¡Estabas en una banda de pop de leñadores! Éramos famosos en la región. Lo de los leñadores no fue ni idea. Mi mamá tenía mucha franela y... ¡Pero estabas en una banda! ¡Está de lujo, tala! ¡Oigan! ¡Hay que formar una banda! Yo sé tocar el bajo. ¡De lujo! ¡Y yo tengo un acordeón! ¡Es de lujo en potencia! ¡Algo hipster, tal vez! ¡Tala, tala! Y ahora hay que ordenar otra pista. ¡Tala! ¡Es mi mundo muy divertido! ¡Muy bien!